Amigos de Persiguiendo un Sueño, pues seguimos aquí previo a Triplemanía y ya saben, toda esta información la verán después de Triplemanía, porque vamos a estar en Triplemanía, van a pasar grandes cosas, se vienen grandes sorpresas, las hemos estado viendo, con algunos hemos platicado y pues bueno, vaya sorpresa que nos hemos encontrado Mecha Wolf, un luchador que ha estado a nivel internacional en grandes empresas, que les digo, WWE y ahora en AAA, bueno en The Crash, en tantas empresas, Mecha Wolf, ¿cómo te sientes de haber sido llamado para Triplemanía? Sería creo que mi cuarto o quinta Triplemanía en los últimos tres años, esta es la tercera del año, me tocó estar en las tres, me siento muy contento porque es un sueño que yo tenía desde muy joven, estar en México, no solamente estar en México, pero estar en una buena posición en la lucha libre mexicana y estar en Triplemanía para mí es como que el sello que completamente dice, mereces estar aquí, entonces me siento contento y feliz y loco porque llegué esta noche para darle cátedra a la gente. No les vamos a decir qué va a pasar, no sabemos si va a entrar la Copa Bardal, no sabemos si sea lo del misterioso ojo, no sabemos si lo vayan a meter al domo, pero vaya privilegio que tenemos los aficionados que venimos a Triplemanía de gozar de esta lucha tan impresionante como la que tú tienes. Sí, es la lucha que estoy, es una lucha muy especial, muy especial para mí en lo personal, entonces con eso te lo digo todo, espero que la gente salga contenta porque creo que lo que viene es algo que no se ha hecho nunca y sí, con eso te lo digo todo. Me cago ya para terminar y es que esta rivalidad, me duele tanto porque a lo mejor te lo han dicho, pero es que a mí me duele tanto porque la viví con Bestia 6, 6, 6, como eran los mejores compañeros, la mejor pareja, impresionante, lo ganaron absolutamente todo. ¿Cómo se siente estar viviendo ahora el otro lado de la moneda y que se empiecen a odiar tanto? Pues yo creo que es una de esas cosas que por más que uno intente no lo puedes parar, no, las cosas pasan como pasan y al final del día uno tiene que responder de una manera o de otra. Bestia 6, 6, 6, 6 para mí fue no más que un compañero, pero un hermano, un hermano y por eso es que me dolió cuando se salió de AAA, me dolió cuando se salió de NWA, porque me dejó solo, me dejó sin la soga y sin la cabra, como dicen en Puerto Rico. Entonces yo creo que al final del día los que salen ganando son los fans, la afición, porque de una pareja increíble que fuimos, ahora tenemos una rivalidad increíble también. Entonces espero que ponerle fin ya a esta rivalidad en la lucha de ataúd que tenemos en The Crash en menos de un mes. Entonces espero que las personas de Tijuana se den cita y vean esa lucha, porque ahí vamos a enterrar la carrera de Bestia 6, 6, 6 de una vez y por todas. Los de Tijuana y los de todo México, vayan a esta gran lucha. Oye, MecaWolf, ¿tú redes para que la gente te siga? At MecaWolf en Instagram, at MonsterWolfMan para que siga mi banda MonsterWolf también y eso es todo. Y siempre terminamos con un mensaje motivacional que le mandes a todos los jóvenes que se pueden lograr los sueños como tú los has logrado. Trabajen por sus sueños. Yo soy un joven que salió a Puerto Rico con 20 dólares en mi bolsillo, que es el equivalente de 500 pesos o 489 pesos ahorita. Me salí en el 2008 persiguiendo un sueño y ese sueño me ha llevado a Japón, me ha llevado a Australia, me ha llevado a Reino Unido, me ha llevado a México y me ha posicionado en la posición que estoy. Gracias a mi perseverancia y mi estupidez, estoy aquí y sigo aquí y voy a seguir aquí por mucho tiempo. Así que sigan sus sueños porque al final del día no puedes estar pensando en qué pudo haber pasado si no sigues tus sueños. Entonces yo creo que es mejor morir en el intento. Bueno, ya lo escucharon MecaWolf, una de las sorpresas de triple manía. No olviden seguir nuestra página en internet persiguemedia.com, nuestras redes arroba Persisports, Facebook, Twitter, Instagram, Persisports, Game Bajo Oficial, nuestro YouTube Eduardo persiguiendo un sueño, nuestro Spotify persiguiendo un sueño y nos vamos con MecaWolf. ¡Gracias! ¡Gracias!